¡Hola, Sayestras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un momento, qué vergüenza Si no mandas esto a 10 personas, el ser humano se extinguirá ¡Qué tontería! Si nos vamos a extinguir igual No quiero asustaros, así que lo voy a intentar decir suave La larga noche se acerca Somos los dinosaurios del futuro Todos los canales de YouTube cierran, ¿veis? Vamos, que la sexta extinción masiva is coming Y esta viene sin Wyoming y sin Jordi Évole Vamos a ver por qué y si podemos hacer algo al respecto Dicen que ya bastantes problemas hay en la vida Para que lleguen las matemáticas a ponerte más problemas Vamos a ver esta vez las matemáticas que te pueden salvar la vida A ver, la muerte nos llega a todos, es matemática Pero estamos hablando del año 2100 El dato al que hacemos referencia es el del ciclo del carbono de toda la Tierra Que podría desestabilizarse a partir de 2100 Y acabar así con la mayoría de especies de la Tierra Según científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts Más estuches Eso Rajoy no puede Más estuches Más estuches Esta se convertiría entonces en la sexta extinción masiva de la Tierra A ver, la Tierra tiene 4543 millones de años año arriba, año abajo Y en los últimos 450 millones de años ha habido 5 extinciones masivas que marcan el camino evolutivo La extinción es parte de la evolución Cada extinción masiva tiene relación con el ciclo del carbono en la atmósfera y en los océanos El elemento carbono es clave para la vida en la Tierra Y el ciclo del carbono es el intercambio de carbono en la atmósfera, océanos, plantas y el suelo de la Tierra Estos cambios en el ciclo del carbono no ocurren de repente, ocurren a través de miles o millones de años Pero al final, ala, extermino masivo de la mayoría de especies en la Tierra Y así ya van 5 veces La primera de todas, la extinción del Ordovícico Silúrico Entre 450 y 440 millones de años atrás, dos eventos mataron casi el 70% de todas las especies Esta es la segunda más grande de las 5 principales extinciones de la historia de la Tierra La segunda extinción masiva es la del Devónico Hace entre 408 y 360 millones de años Afectó a los corales y a los invertebrados marinos que habían dominado en el anterior periodo La tercera extinción masiva es la del Pérmico Triásico Hace 252 millones de años es la extinción mas grande de la Tierra Mató entre el 90 y el 96% de todas las especies Se le conoce como la Gran Muerte Y acabó con la dominación de los reptiles parecidos a los mamíferos La cuarta extinción es la del Triásico Jurásico Produjo la eliminación de grandes anfibios Lo que dejó a los dinosaurios con poca competencia terrestre Los dinosaurios a partir de entonces asumirían un papel importante Empezaba entonces... FUFÁFICO Y ahora sí, la más famosa para nosotros es la del Quetácico Paleógeno La de los dinosaurios Hace 66 millones de años El 75% de todas las especies se extinguieron Los mamíferos y las aves, los últimos descendientes de los dinosaurios terópodos Emergieron como los grandes animales terrestres dominantes ¿Y ahora nos tocará a nosotros una gran extinción? Pues bien, el científico Daniel Rothman, profesor de geofísica del Instituto Tecnológico de Massachusetts En MIT, utilizó dos cosas Las emisiones actuales de carbono y las matemáticas Todo depende del momento en el que el océano llega a absorber una cantidad que desequilibre el ciclo del carbono Unas 310 gigatoneladas de carbono A partir de ahí, el territorio se volvería inestable Desconocido Increíble Lo complicado de un estudio así es medir en tiempos largos Como los cambios de estabilidad del ciclo del carbono Que pueden ser miles o millones de años En tiempos reducidos Como el tiempo que vivimos nosotros Pero para eso están las matemáticas al rescate Y es que una fórmula simple basada en principios físicos Relaciona el efecto inmediato de la cantidad de carbono Y las consecuencias a largo plazo en el ciclo del carbono El mejor de los escenarios para 2100 Proyecta que el humano agregará unos 300 gigatones a los océanos de carbono Esto es un poco menos del umbral crítico Que eran 310 Así que aquí, bien Y el peor de los escenarios es llegar a 500 gigatones Esto sería pasar el umbral crítico Y no saber lo que va a pasar Llegar al inequilibrio del ciclo del carbono Pero las matemáticas también nos dan una buena noticia Aún estamos a tiempo de evitarlo Todavía no estamos en el umbral crítico La ciencia ha hablado Ahora toca hablar a la conciencia y a la responsabilidad humana Aprendamos de la gran Greta Thunberg Estudiamos el pasado, informamos el presente Y aún podemos salvar el futuro